Hola, buenos días. Soy la doctora Ángela Zuluaga Rebolledo, beca de ginecología y obstetricia de la Universidad de Chile de la sede hospital clínico San Borja Rearán. Actualmente estoy haciendo turnos en el hospital Barros Luco Trudeau y el día de hoy presentaré el tema titulado tromboflevitis pélvica séptica. La tromboflevitis pélvica séptica puede ocurrir en el contexto de una tríada clásica como veremos posteriormente en donde existe una correlación entre la ocurrencia de un daño endotelial de venas pélvicas junto con esta cifenosa e hipercoagulabilidad. Esta patología ha sufrido una evolución temporal con respecto a su incidencia pronóstico y tratamiento. Con respecto a la incidencia es importante mencionar que se ha observado una disminución marcada con respecto a los primeros reportes. En relación al pronóstico, este ha tenido una mejoría sustancial desde el punto de vista del amor de mortalidad si lo comparamos con décadas previas. Y por último, el tratamiento que inicialmente tenía una orientación más bien quirúrgica. Actualmente el tratamiento médico es el método de elección. La tromboflevitis pélvica séptica es una complicación poco común del embarazo. Ya habíamos adelantado que su incidencia ha disminuido de forma drástica desde sus primeros reportes en la literatura. Se describe que actualmente es de uno cada tres mil partos, con una discreta predilección por los partos por cesárea, en donde se observa una incidencia mayor si lo comparamos con los partos vaginales, siendo de uno cada ochocientos partos versus uno cada nueve mil respectivamente. La tromboflevitis pélvica séptica es una afección que afecta principalmente a las mujeres en el postparto. El riesgo es mayor con la cesárea en comparación con el parto vaginal, como habíamos dicho previamente. Además, las mujeres con infecciones pélvicas periparto o postparto, como por ejemplo endometritis o coriamionitis, también tienen un mayor riesgo de desarrollar la tromboflevitis pélvica séptica, al igual que aquellas pacientes que cursen con una enfermedad inflamatoria pélvica. Otros factores de riesgo mencionados en la literatura son las cirugías pélvicas, miomas uterinos, estimulación hormonal con gonadotrofinas, patología oncológica subyacente, aborto provocado, edad materna menor a 20 años, gestación múltiple y preeclampsia. Esta última no se sabe aún si es que es un factor de riesgo por sí solo o bien, dado que esta patología condiciona que aumente la tasa de cesáreas, es un factor de riesgo relacionado con esta última razón. La tromboflevitis pélvica séptica finalmente es una patología que es menos reportada tanto en mujeres no embarazadas como en hombres. Con respecto a la patogénesis, su origen está fundamentado en la triada de Birchow, la cual se caracteriza por la existencia de daño endotelial, éstasis venosa e hipercoagulabilidad. Con respecto al daño endotelial, puede ocurrir como resultado de un traumatismo intraparto en las estructuras vasculares como resultado de una infección uterina o bien secundario a la propia cirugía pélvica. La éstasis venosa se produce como resultado de la dilatación venosa ovárica inducida por el embarazo y las presiones venosas ováricas bajas en el posparto. Estos cambios pueden conducir a un flujo venoso ovárico retrógrado, es decir, de izquierda a derecha, lo que quizás explique por qué la tromboflevitis de las venas ováricas se observa con mayor frecuencia al lado derecho versus el izquierdo. Y finalmente, el último componente, que es la hipercoagulabilidad, es un estado condicionado por el embarazo. Con respecto a la microbiología, debido a que los hemocultivos con frecuencia son negativos y no se suele obtener tejido para poder realizar cultivo, la microbiología de esta patología no está del todo definida. Sin embargo, a raíz de revisiones de reportes de casos, se ha establecido que el espectro de los microorganismos causales es similar a otras infecciones pélvicas, incluyendo por tanto como agentes causales los estreptococos, las enterobacterias y los anaerobios. En relación a las características clínicas, las pacientes con tromboflevitis pélvica séptica pueden presentarse en un espectro con dos síndromes que son algo distintivos. En primer lugar, la tromboflevitis de venas ováricas es una presentación que tiende a tener un curso más bien agudo. Cursa y aparecen los síntomas una semana posterior a la cirugía o al parto. La sintomatología es mucho más florida si la comparamos con la segunda presentación. Se caracteriza por tener una fiebre elevada y dolor abdominal pélvico que puede o no tener irradiación, ya sea al costado o al dorso. Además, estos síntomas concomitan con náusea y otras manifestaciones gastrointestinales y a menudo la trombosis de la vena afectada se logra visualizar mediante imágenes. El otro cuadro con el que cursa esta patología es la tromboflevitis pélvica séptica profunda, el cual es un cuadro bastante más larvado que puede iniciarse tres a cinco días e inclusive tres semanas posterior a la cirugía o al parto. Tiene una sintomatología que es más sutil, en donde lo más característico son los pics febriles y escalofríos. Característicamente cursa sin dolor y sensibilidad abdominal pélvica y en relación a los estudios imaginológicos por lo general no logran identificar la trombosis de una vena específica. La leucocitosis mayor a 12.000 se puede presentar entre el 70 y el 100% de los casos, pero no es un hallazgo específico y como habíamos dicho previamente los hemocultivos tienden a ser negativos con una tasa de positividad que actualmente es menor al 3% y antiguamente se describía que llegaba al 29%. Con respecto a las complicaciones la primera a mencionar es el tromboembolismo pulmonar, el cual tiene una baja frecuencia en relación a su ocurrencia, siendo aproximadamente un 2%. Cuando ocurren por lo general son pequeños y rara vez causan hipoxia. Los informes de casos han descrito otras complicaciones trombóticas que son potencialmente mórbidas y que incluyen la migración retrógrada a la trombosis desde el sistema heliofemoral, la extensión de la trombosis hacia proximal en relación al diafragma y distalmente en relación a la vena femoral, la trombosis flotante en la vena cava, trombosis de vena renal y obstrucción ureteral. Con respecto al enfoque diagnóstico se debe sospechar tromboflevitis pélvica séptica en pacientes que tienen fiebre persistente de al menos 3 a 5 días de duración a pesar del antibiótico terapia y sin evidencia de un absceso a las pocas semanas después de un parto vaginal, cesárea o cirugía pélvica. Con respecto a la exploración física ésta tiene que centrarse en la exploración abdominal para evaluar sensibilidad del fondo uterino, sensibilidad del abdomen inferior y sensibilidad pélvica o existencia de alguna masa que por lo general es un cordón palpable en el abdomen que es un hallazgo poco común pero característico de esta patología. Por otra parte el examen pélvico dado que es un examen que incluye la examinación bimanual pudiese diferirse dado lo mal tolerado que es en el contexto de este cuadro. Con respecto a los laboratorios se recomienda realizar hemograma más el diferencial de recuento de glóbulos blancos, examen de orina completa urocultivo y la toma de hemocultivos para guiar el tratamiento. En relación al estudio de imagen la modalidad de imagen óptima es incierta, por lo general se utiliza la tomografía computarizada y la resonancia nuclear magnética parece ser una alternativa razonable. Ambas modalidades son más útiles en la identificación de tromboflevitis de venas ováricas. Las imágenes además tienen la ventaja de proporcionar información sobre posibles diagnósticos alternativos. Es importante obtener vistas adecuadas para poder optimizar la sensibilidad de las mismas. Y por último es importante destacar que un estudio negativo de imagen no descarta la presencia de una tromboflevitis pélvica séptica profunda ya que no siempre son observables en los estudios imaginológicos. La ecografía no debe utilizarse para el diagnóstico de tromboflevitis pélvica séptica si es que las otras dos modalidades están disponibles. En caso de realizarse una tomografía computarizada, esta debe ser realizada con contraste y con una fase venosa dedicada para optimizar la visualización de los vasos. Los hallazgos típicos de la tomografía computarizada en el contexto de una tromboflevitis pélvica séptica incluyen el agrandamiento del vaso afectado, el realce agudo de la pared y una luz del vaso que tiene una densidad baja o bien un defecto de llenado condicionado por la presencia de un trombo. Si quisiésemos hacer una resonancia magnética, el estudio ideal es la venografía por resonancia magnética con gadolinio para poder resaltar cualquier defecto de llenado de la vena pélvica, aunque la resonancia magnética sin contraste también puede ser útil. Debemos recordar que los vasos trombosados aparecen brillantes en la resonancia magnética, mientras que los vasos con flujo sanguíneo normal aparecen oscuros. La trombosis de vena ovárica se identifica con mayor frecuencia al lado derecho, ya que es la vena más larga y por tanto la que más probable sea comprimida por el útero. Cabe destacar que muchas pacientes que tienen una trombosis de vena ovárica conocida también tienen afectación no reconocida de otras venas pélvicas. Por tanto, la evaluación rigurosa de estudios imaginológicos constituye principalmente un desafío desde el punto de vista imaginológico y clínico. Además, finalmente, la interpretación de las imágenes siempre debe correlacionarse con la clínica, ya que un estudio podría tener hallazgos que podrían ser sugerentes de una tromboflevitis pélvica séptica, pero si no se correlaciona con la clínica no podemos establecer el diagnóstico como tal. Con respecto al establecimiento del diagnóstico, si nosotros tenemos una paciente que tiene fiebre posparto o posoperatorio temprano, que cursa con dolor abdominal, que al examen físico se constata una masa palpable similar a un cordón y que además en el estudio imaginológico observamos trombosis de vena ovárica, el diagnóstico es extremadamente fácil y sabemos que estamos frente a una tromboflevitis pélvica séptica. Sin embargo, la gran mayoría de los cuadros no cursan de esta forma y por tanto el diagnóstico de tromboflevitis pélvica séptica es un desafío y tiende a ser un diagnóstico de exclusión. En este mismo contexto, en el caso de que tengamos una paciente con fiebre persistente pese al tratamiento antibiótico y no existe otra causa aparente que explique esta fiebre, se recomienda iniciar el tratamiento empírico con anticoagulantes. Por otra parte, otra forma de establecer el diagnóstico de tromboflevitis pélvica séptica, pero que raramente se realiza es a través de una laberotomía exploradora en donde se constata un trombo intravenoso palpable y líquido cero purulento. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, la mayoría de las mujeres que presentan fiebre en el posparto, dolor abdominal y sensibilidad uterina serán diagnosticadas con endometritis. La posibilidad de tromboflevitis pélvica séptica generalmente se considera después de que persiste la fiebre tras la terapia de antibióticos. Y dentro de los diagnósticos diferenciales posibles se describe una infección pélvica complicada, la cual puede ser secundaria a un absceso pélvico o un hematoma infectado y en donde el apoyo con imágenes podría ser de utilidad. La endometritis con un microorganismo resistente a la terapia antibiótica que estamos utilizando y por tanto se recomienda la revaluación con cultivos y ampliar el tratamiento antibiótico de forma empírica. Y por último, que la fuente de infección sea otra fuente alternativa, como por ejemplo que el origen esté en piel o tejidos blandos, neumonía, piel o nefritis aguda u otras infecciones del tracto urinario, apendicitis e infección asociada al catétero. Con respecto al tratamiento, es importante responderse dos preguntas. ¿Dónde tratar a un paciente? Que lo más adecuado sería que estas pacientes se evalúen y se traten en el ambiente intrahospitalar y por otra parte, cómo. Los dos pilares que responden el cómo son los antibióticos y los anticoagulantes como lo veremos a continuación. Con respecto a los antibióticos, se recomienda que la antibiótico terapia sea parenteral y que cubra estreptococos, enterobacterias y anerobios. Dentro de los esquemas de tratamiento se recomienda la piperacilina con el taso Bactam, 4.5 gramos cada 8 horas, carbapenémicos, dentro de los cuales se sugieren, por ejemplo, el artapenem, un gramo cada 24 horas, o el inipenem, 500 miligramos cada 6 horas. El tratamiento combinado es estriaxona con metronidazol, o cefepime con metronidazol. Y en el caso de que el paciente sea alérgico a los beta-lactámicos, se recomienda la asociación de una fluoroquinolona con metronidazol en las dosis ya conocidas. Se desconoce cuál debe ser la duración óptima de la antibiótico terapia, pero se recomienda que esta se continúe hasta que el paciente mejore clínicamente, esto es, que se mantenga sin fiebre por más de 48 horas y que exista una resolución de la leucocitosis, lo cual podría tardar de días hasta inclusive un par de semanas. En aquellos pacientes que desarrollen complicaciones, como por ejemplo una embolía séptica o hemocultivos persistentemente positivos, se recomienda prolongar el tratamiento una o dos semanas. La duración precisa tampoco está del todo definida y también depende del curso clínico de los pacientes. Y en caso de que tengamos pacientes con hemocultivos positivos, se recomienda orientar el tratamiento según el microorganismo identificado. Con respecto a la anticoagulación, se cree que esta previene una mayor trombosis y reduce la diseminación de embolos sépticos. La anticoagulación inicial se recomienda que sea con heparina no fraccionada o de bajo peso molecular. No existen estudios que comparen las diferentes formulaciones de heparinas en este tipo de tratamiento, por tanto la elección queda al criterio médico en conjunto con su paciente. Y las dosis son de heparina no fraccionada, iniciar con un bolo de 5.000 unidades, seguida de una bomba de infusión continua de 16 a 18 unidades por kilogramo de peso y lograr un TTPK de 1.5 a 2 veces el valor inicial del paciente. Por otra parte, la heparina de bajo peso molecular se recomienda que sea en una dosis de un milígramo kilo vía subcutáneo cada 12 horas. No existe unanimidad con respecto a la utilización de anticoagulación en la tromboflevitis pélvica séptica. De hecho, hay médicos que no están a favor de que se realice una anticoagulación porque en ensayos clínicos con un N disminuido de pacientes no se ha reportado beneficio potencial con respecto a la anticoagulación cuando es añadida a la terapia antibiótica versus los antibióticos por sí solos. Y esto con respecto a acortar el número de días en relación al cuadro clínico o bien disminuir la tasa de hospitalizaciones. Es por eso que hay un grupo de médicos que no están a favor de la anticoagulación, aun cuando la mayoría de los ensayos clínicos que tienen un N superior de pacientes, recordar que esta no es una patología muy frecuente, por tanto lograr un N representativo muchas veces puede ser dificultoso en el contexto de un ensayo clínico, pero en estos estudios sí se ha reportado utilidad y seguridad en la anticoagulación. Lo que sí, se necesitan más estudios que permitan definir una función completa y duración del tratamiento anticoagulante. La duración óptima de la terapia de anticoagulación también es incierta y se individualiza con respecto a las características clínicas de las pacientes. Si tenemos un paciente que no tiene trombosis documentada o un estado de hipercoagulabilidad subyacente conocido, se recomienda descontinuar la anticoagulación tras 48 horas que remita la fiebre. Frente a trombosis documentada, la duración mínima va a depender de la extensión de la trombosis. Si es que existe una evidencia imagenológica de trombosis de venas de la rama pélvica, se debe continuar con heparina de bajo peso molecular por al menos dos semanas. Si la evidencia imagenológica muestra una trombosis pélvica extensa o existe el desarrollo de émbolos sépticos, entonces se recomienda utilizar heparina de bajo peso molecular o terapia de anticoagulación oral por al menos seis semanas. Se recomienda mantener seis semanas en este grupo de pacientes en el caso de que tengan trombosis de vena pélvica asociada al embarazo o a otros procesos que son transitorios y prolongar inclusive por más de seis semanas en caso de que tengan una enfermedad embólica fuera de la pelvis o factores de riesgo protrombóticos y en los cuales también se recomienda que existe una consulta con un hematólogo para definir en conjunto la duración óptima de la terapia anticoagulante. Por último y para finalizar, con respecto al pronóstico, la mortalidad debida a tromboflevitis pélvica séptica es muy baja y por lo general se ha atribuido a una infección sistémica catastrófica en los casos complicados por embolía séptica. Con respecto a la tasa de recurrencia de la tromboflevitis pélvica séptica, se describe que es de tres por cien pacientes año y la recurrencia puede afectar la vena ovárica contralateral, la vena renal izquierda o la vena cava inferior. Finalmente, un antecedente de tromboflevitis pélvica séptica no parece conferir un mayor riesgo materno ni fetal en embarazos posteriores. Estas son las referencias bibliográficas en las que me basé para realizar mi presentación y esperando que haya sido de su agrado, me despido hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.